Sí, es un cultivo de arveja que es una hierba leguminosa que crece durante el invierno y es una alternativa a los cultivos de invierno que habitualmente hacemos y que se están haciendo muy poco, lamentablemente, por razones económicas. Económicas que tienen que ver con lo financiero, que tienen que ver con una serie de dificultades que se han impuesto a través de la prohibición de las exportaciones o de la limitación muy fuerte de las exportaciones para el trigo y eso, bueno, bajó mucho el área de trigo. Los suelos es conveniente que tengan varios cultivos, los más que uno pueda hacer durante el año y bueno, la arveja como un cultivo de invierno más, la estoy estudiando como alternativa. No quiere decir esto que uno la esté recomendando fuertemente para hacerla, es una alternativa como para ir explorando. Originalmente, ¿en qué zona, en qué parte de la República Argentina se cultivaba la arveja? La arveja se cultiva habitualmente más al norte que la zona de Bragado. Es muy común en la zona de Arrecifes, Arrosario, digamos, en la zona de Rosafé, se cultiva y también se cultiva, por ejemplo, lenteja, que es otra alternativa invernal, y también los garbanzos. Los garbanzos a veces se hacen también en Salta, en el norte, ¿no? Pero hay experiencias también en la zona nuestra, acá en Bragado. Nuestra zona, digo, no deja de sorprendernos, ¿no?, nuestro suelo, más allá de que usted nos está hablando de que es una experiencia y hay que seguir probando y demás. Sí, los resultados son, hasta ahora, de lo que pudimos evaluar, tampoco tenemos mucha experiencia, pero en este par de años los resultados son buenos, están alrededor de los 2.000 kilos, se pueden superar, se pueden andar un poco por debajo. Yo creo que eso es una expectativa razonable. El precio de la arveja cayó muchísimo. Claro, eso le iría a decir luego, después viene el otro, ¿no? Claro, sí, el año pasado valía 400 dólares la tonelada, este año está ahora en 210. Nosotros hemos hecho, con el apoyo de la gente de AFA, de Agricultores Federados Argentinos, hicimos una experiencia este año con 8 o 9 variedades diferentes, tanto verdes como amarillas, y lo que vimos es que de la variedad que estamos usando, que es la más difundida y la más común, hay alternativas muy interesantes que superan a los problemas habituales de la arveja, que son dos, ¿no? Uno, el rendimiento, en eso estuvieron mejor estas nuevas, y la caída de la planta, porque la planta tiende a caerse muy rápidamente y es difícil de cosechar. Entonces, lo que hay que buscar son variedades que se puedan sostener paradas más tiempo al momento de la cosecha. Bueno, digo, después le pregunto sobre el tema de la cosecha y demás, pero se me ocurre preguntarle en cuanto a lo que se produce y los mercados, ¿no? Porque, digo, en el mercado interno, porque estamos hablando de arveja de consumo humano, mercado interno, los argentinos no somos de consumir mucho, pero ¿existe la posibilidad de mercados fuera del país? Sí, bueno, la arveja se cosecha en verde, ¿no es cierto? Ese es un tipo de cultivo, digamos, el cultivo se hace en verde, que es otro manejo, y después seca, cuando ya la planta murió, se cosecha, y hay cosecha de arveja amarilla o de arveja verde. Los mercados, los asiáticos, especialmente la India, está con una perspectiva interesante para que Argentina pueda volcar una producción más importante que la que llevaba hasta ahora. O sea, Argentina siempre estuvo limitado por ese tema, el cultivo de arveja también, ¿no? O sea, el problema era que no había, siempre se llegaba a superproducción rápidamente, entonces se caía mucho el precio. Pero hay alternativas que creemos que se van a dar de posibilidad de exportación a la India y a Oriente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!